Vamos a empezar la grabación de la sesión. Quiero darle un cordial saludo a todas, todos, compañeros del programa, estudiantes. En esta, como les decía, en la primera sesión, este año, este espacio de Club Virtual de Lecturas Filosóficas tiene una virtud como buscando siempre que el espacio sea dinámico, que el espacio sea muy participativo, pero que sobre todo también tenga como esa, que corresponda a esa naturaleza de Club Virtual de Lecturas Filosóficas. No es una lectura ni de quien la coordina ni sobre un autor, sino que en este caso, quiere ser diversa, quiere ser abierta, que efectivamente nos permita a nosotros como tener un ejercicio de encuentro, de diálogo, de disenso, de complementar, de abrir perspectivas que muy seguramente, pues todos, porque no manejamos, pero que al menos tengamos, tengamos información de ello, tengamos noticia. Bueno, que hay otras posibilidades, más allá de nuestras estructuras mentales, más allá de nuestras preferencias, pues se están trabajando autores, problemas de diversa índole. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera, en estos momentos la compañera Sandra Orrego nos va a hacer lectura del protocolo de la sesión anterior, para quienes no estuvieron, pues este ejercicio también les va a permitir tomar noticia de cuál fue el desarrollo de la sesión anterior. Una vez la compañera Sandra termine su lectura, procederé a la presentación del moderador de hoy. Una vez se haga la presentación, entonces él hará presentación del texto que se les compartió con suficiente antelación, y una vez este termine su presentación, entonces se da el espacio para las preguntas, para el debate en sentido estricto. Sandra, adelante, por favor. Buenos días a todos. Los asistentes me confirman, por favor, si me están escuchando bien. Fuerte y claro, adelante. Muy bien, entonces, bienvenidos todos a este encuentro. Voy a proceder a dar lectura del protocolo de nuestra sesión celebrada el 26 de febrero del año presente, cuya duración fue de una hora treinta y cinco minutos. En aquella oportunidad abordamos el tema El Juego de los Afectos en un proceso sacrificial y sus implicaciones filosóficas. La lectura, para aquella oportunidad, fue a cargo, o estudiamos a Franz Inquilámet, El Juego de las Locuras, Ifigenia, San Pablo y el Pensamiento Crítico. Como relator coordinador, contamos con la presencia de Juan Sebastián Vallen Rodríguez, licenciado en filosofía y lengua castellana en la Universidad Santo Tomás, mágister y doctor en filosofía de la Universidad Javellá. Como ya lo dijo el profesor Eignar, no contamos con correlator en aquella oportunidad, pero como siempre tuvimos a nuestro director encargado, el profesor Eignar Iván Monroy, protocolante Sandra Obrego, quien les habla, y en aquella oportunidad contamos con los asistentes Juan Sebastián Vallen, Nelly Joana Infante Forero, Eignar Iván Monroy, Juan Carlos García Bustos, Juan David Gutiérrez y Sandra Obrego. Las actividades. Inicialmente la relatoría, procedimos a la discusión y finalmente el cierre. Entonces iniciemos con la síntesis de la relatoría o los temas tratados. El relator agradece por su participación en el club de lectura virtual y la define como una coinonía filosófica compuesta por diferentes personas que piensan la filosofía desde la multiplicidad de sus posturas, haciente que todos caemos en este espacio, pues no hay saber más democrático que el filosófico. El porqué de este texto nos dice de su afición por la teoría mimética de René Girard, desde la cual es posible pensar el tema de los sacrificios, un tema relevante en las culturas latinoamericanas quienes son altamente sacrificiales. Ejín Quilamer dice también, es un refugiado en Latinoamérica desde hace varias décadas, teólogo, economista y filósofo, lo que lo convierte en un pensador interdisciplinado. El relator Sebastián inicia el texto y lo titula de la siguiente manera, Sacrificio, violencia y cultura sobre las relaciones entre economía y religión. Nos recuerda la importancia de partir desde una hipótesis de la lectura. De esta manera, él nos señala que el texto se demarca en una mirada filosófica a la religión cristiana que busca de segunda mano explicar el transforme religioso del capitalismo. El autor del texto, Quilamer, propone varios libros los cuales hacen pensar 1. El tema del sacrificio en la tragedia griega y cómo el precio social de la vida humana recae en favor del victimario y se vuelve en contra de las víctimas. Y 2. El relato sobre la crisis sacrificial en las culturas antiguas se ve cuestionada por la teología paulina, Pablo de Tarso, que sostiene el ideal del cristianismo como sabiduría divina que va más allá de la locura humana. En tesis general, la tesis general del texto es El origen del capitalismo se produce al interior de la religión cristiana. A la vez, esta tesis discute la tesis de Max Weber, según la cual el origen del capitalismo se produce con el espíritu protestante y su implementación en los países del norte, Estados Unidos y Canadá. Todo redonda en una mirada crítica en donde emerge una teoría que debe de construir las relaciones existentes entre religión y el sistema económico. ¿Qué significa entonces que un sistema económico semeja a uno religioso? El relator menciona algunas situaciones al respecto. Los seres humanos depositan toda su fe en una realidad supratrascendente que mueve todos sus hilos. Dios es la encarnación del capital. Otro fenómeno de este sistema es la alineación que se presenta entre la fetichización de la vida humana y en las cosas, es decir, el poder simbólico de los objetos, la mundanización y el utilitarismo, reducción del humano a lo medible y lo cuantificable. Finalmente, recuerda que el pensador surcoreano Han hoy día nos presenta su análisis en donde muestra cómo las personas son manipuladas por un sistema de consumo que moldea gustos, ideas políticas, vida amorosa, la socialización, entre otros. Ahora sí, entrando en el texto, el planteamiento se divide en tres ideas. La primera es la idea de la locura de Ifigenia. Desde el fuego de las locuras alrededor del mito de Ifigenia, la historia que deviene en tragedia en los relatos de Esquilo, Eurípides y Goethe en la modernidad, se aprecia la crisis de la espiritualidad griega en donde el sacrificio siembra injusticia y discordia. Cuando la violencia se convierte en espectáculo, surge lo que Girard denomina la violencia uniforme o el imperio de la mismidad violenta, destruyendo todas las diferencias creadas por sistemas sociales que resguardan el orden, la paz y la convivencia. Dentro del relato religioso, puede verse la relación entre víctimas y victimarios, que permite identificar en qué situaciones y bajo qué cosmovisiones de la vida cobra mayor protagonismo la valoración de la existencia social de los humanos. Los sacrificadores se imponen ante los sacrificados, concluye el relator. Dos, la idea de la locura en San Pablo. ¿Cómo puede redefinir las relaciones sociales entre los hombres a partir de nuestra relación con lo sagrado? ¿Cuál es el modelo espiritual de referencia a Atenas o Jerusalén? La propuesta filosófica de Jim Kilamer desde una perspectiva evangélica hace una mirada a la definición del cristianismo como una religión de la locura, según la carta a los corintios de San Pablo. Una idea original de cristianismo que finaliza con el termidor histórico del imperio en los tiempos del monarca Constantino. Cuando la religión se hace imperio pierde fuerza la idea paulina. Se impone la sabiduría política de los hombres y como consecuencia se acelera la muerte del cristianismo como religión de los débiles y los más vulnerables. De esta manera se da el origen religioso del capitalismo el que convierte el mensaje de Dios solidaridad con el prójimo para devenir en una política y económica de expansión imperial. Entonces nos dice el relator cómo se produce la idea del pensamiento crítico en la figura espiritual de Pablo de Tarso. Hay una paradoja entre la locura y la razón. La locura de los hombres que creen saber de Dios pero se engañan porque la verdadera sabiduría corresponde al conocimiento de Dios que es la locura para los filósofos del loco. La sabiduría de Dios cuestiona la idea de sabiduría que corresponde a los líderes políticos y la jefatura del mundo. La sabiduría está enmarcada en el misterio de los sacrificios humanos. Es una tesis filosófica y teológica. Tres, la idea del pensamiento crítico. El relator sitúa a Pablo de Tarso como el verdadero creador del pensamiento crítico y ello porque el cristianismo se institucionalizó como imperio y poder político, algo que la polis griega nunca pudo consolidar, afirma. El cristianismo ortodoxo como sabiduría divina se construye la falsedad de la sabiduría de los hombres. Esto es, unos hombres se hacen prósperos, felices, haciendo sacrificio y miseria de otros más débiles. Finaliza el relator y damos inicio a la discusión. Interviene Juan Carlos para solicitar al relator aclaración sobre qué tan universal es la tesis de la relación entre capitalismo y religión. A esta solicitud el relator aclara que puede relativizarse porque existen otras religiones y aclara que la religión cristiana sí tiene una pretensión de universalización y de expansión imperial. Sandra participa para profundizar un poco más el concepto termidor con la intención de llevarlo a otras miradas e incluso una más singular que aplique al interior del individuo. Al respecto el relator aclara que el término se refiere a un proceso socio histórico de transformación o cambio drástico, extravío y alterna que de alguna manera se vuelve contra sí misma agrega el profesor Eynard. Juan David destaca de la lectura la inclusión de otros autores como Mark y Nietzsche. Destaca de Pablo el abordaje de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Se cuestiona por el punto de ruptura entre éstas. Afirma que en el capitalismo hay misticismo hacia lo material. Juan Sebastián nuevamente interviene y concluye que el pensamiento crítico se debe abrir a otras disciplinas no solo desde una perspectiva filosófica. Juan Carlos sugiere que con el fin de ampliar el diálogo se debe abordar la sabiduría desde tres escenarios. La sabiduría del mundo, de la guerra, de la política y del poder. La sabiduría de los filósofos y es el encuentro entre pensadores y la sabiduría del dios cristiano. El profesor Einar agrega otro elemento de Agamben quien en Homo Sacer hace un análisis de la primera Corintios en donde la sabiduría de Pablo radica en ver que el Mesías no una consistente no es una fuerza constituyente ni destructiva sino deponente para volver a lo inoperante. Finalizamos la discusión y concluimos con los acuerdos. El acuerdo final fue la próxima sesión para el 5 de marzo en la cual nos encontramos hoy y unas tareas asignadas definir relator correlator y protocolante y así concluye la lectura del protocolo si tienen alguna duda con mucho gusto me pueden decir bueno muchas gracias Sandra por el registro del protocolo por la lectura del mismo como se suele hacer en otras ocasiones entonces por favor vamos registrando en el chat las inquietudes respecto a esta parte del protocolo teniendo en cuenta que hoy no nos acompaña Juan Sebastián pero pues está la está la protocolante de algunas personas que asistieron en la sesión anterior bueno muchas gracias Sandra de igual forma ahorita en el debate también podrán plantear alguna inquietud al respecto si es el caso muy bien profesor dejo de compartir pantalla entonces tenga la onda muy bien bueno entonces vamos a proceder con la parte de lectura o presentación relacionada con el texto que se les ha estado compartiendo con suficiente antelación para que puedan hacer una lectura juiciosa y determinada del mismo me complace presentarles en este día el moderador del de este encuentro es el profesor Pablo Felipe García Sánchez su formación es licenciado en filosofía y letras especialista en educación cultura y política y magíster en literatura española y latinoamericana el profesor Pablo Felipe pues este ha sido profesor de la universidad ya por más de 12 años ha participado en diferentes eventos en calidad de ponente de conferencista y también de organizador entonces para que aprovechemos el tiempo le damos la palabra por favor Pablo Felipe puedes compartir la pantalla tu presentación e insisto eso muy bien bueno Einar muchas gracias un saludo a todos y todas y gracias nuevamente por la invitación a estos hermosos espacios en los cuales podemos vincularnos como seres humanos en relación a todo lo que tiene que ver con el pensamiento no solamente académico sino también con el pensamiento que transita por todos los espacios escenarios que posibilitan un cambio social y todo este asunto en relación a la crítica social retomando un poco de lo que nos mencionaba Juan Sebastián en ocho días en relación a la lectura al discurso o al diálogo que vamos a sostener en este momento sobre el concepto de la noción de gasto de George Batel cabe reseñar que vamos a tener hasta cierto punto una comunión o una conversación también con conceptos que se manejaron hace ocho días lo sogrado todo lo que tiene que ver con la axiomática del capitalismo todo lo que tiene que ver con la religiosidad y hasta cierto punto el vínculo que se encuentra entre los pensadores actuales contemporáneos con ese legado que se dio en la primera parte del siglo XX frente a esto y hablando un poquito de George Batel es un personaje que hace parte de los ilustrados malditos ese grupo de intelectuales franceses por lo general como Blanchot Maurice Blanchot Klusowski y el mismo George Batel que hicieron parte de un grupo de pensadores que si bien como lo dice Cioran no dejaron un sistema filosófico si dejaron obra George Batel se considera uno de los grandes precursores de los estudios literarios filosóficos sociológicos y antropológicos que le permitió posteriormente a los pensadores franceses después de la segunda parte del siglo XX como Deleuze Derrida el mismo Foucault entre otros y otras posibilitar campos semánticos y significantes que le permitieran repensar las sociedades contemporáneas George Batel fue un personaje demasiado críptico a lo igual que que el mismo Borges fue bibliotecario este le permitió a él meterse a introducirse en todo lo que tiene que ver con su pasión con los libros el descubrimiento de muchos conceptos que históricamente habían sido abandonados sobrelegados por la historia de la filosofía por ese canon de la filosofía al cual tampoco él hace parte lamentablemente el canon occidental de la filosofía siempre ha sido particularizado por ciertos pensadores y pensadores sobre todo pensadores recordemos que que la filosofía es falocéntrica o retomando también a Derrida el falogocentrismo es un pensamiento sustentado en la razón occidental y en el macho en el mandato masculino y que esto ha imposibilitado o ha invisibilizado esos otros y esas otras pensadoras que han venido emergiendo ya Inar nos ha comentado sobre Steiner y estas mujeres que las estamos descubriendo y redescubriendo en estos momentos que nos han posibilitado y nos permiten esa otra visión de la filosofía y de las ciencias humanas y de la vida en general para esto voy a hacer voy a hacer una especie de lectura de lesiana digamos que mis coordenadas conceptuales y afectivas siempre van por el camino de Deleuze y Foucault en relación a la lectura de George Mattel y traigo una pequeña frase que tiene Deleuze y Claire Parnett en el libro Diálogos un hermoso libro que se publicó por allá en los años 80 y que dice el movimiento se produce siempre a espaldas del pensador o en el preciso instante en que parpadea es más o menos el concepto de crítica que tiene Benjamin el concepto de crítica es esa comunicación o ese diálogo que se tiene entre el autor el texto su obra con el lector es ese descentramiento ese desobramiento que dice el mismo Blanchot en relación a lo escrito recuerde que autor si bien viene de autoridad hay que matar al autor como dice también Foucault o hacer del texto una bomba que pueda explotar y que sea el lector a través de su tiempo a través de su praxis a través de su contexto que le permita entender y comprender lo que quiere decir o lo que quiso decir y a la vez recontextualizar la reactualización del pensamiento del pensador es un poquito la crítica que hace Foucault en las palabras y las cosas sobre todo no a Marx sino a los marxistas que dice que el marxismo es para el siglo XIX lo que es el pez para el agua fuera de él no existe pero es el marxismo él dice que es la necesidad de reactualización entonces esa reactualización de George Wattery nos permite a nosotros hacer una noción un análisis del capitalismo contemporáneo el capitalismo salvaje que si bien no era el que se estaba produciendo totalmente en la primera parte del siglo XX cuando se desenvolvió académicamente y vivencialmente George Wattel si nos permite comprender esa reactualización del mismo George Wattel fue un hombre fervientemente creyente hasta sus 24 años él entró a los seminarios creo que es una particularidad de muchos pensadores muchos filósofos y filósofas ese transitar entre la religiosidad y luego esa negación de la religión y esa muerte de Dios herencia de Nietzsche y sobre todo de Jorge de Holderlin recuerde que el primer de Isida no fue Nietzsche sino Holderlin este que nos presenta el concepto del balbuceo de una época que muy bien lo describe Paul Celan George Wattel entonces reniega de la religiosidad reniega de la iglesia como institución sobre todo todavía sigue con el pensamiento místico tanto que Sartre por allá en los años 50 entre comillas hace una burla de él diciendo que era un místico y no un crítico social de las instituciones George Wattel también diría que su su iglesia son los prostíbulos es la fiesta el goce el placer y todo lo que tiene que ver con la voluptuosidad es un concepto que muy bien maneja esta clase de pornógrafos los pornógrafos más destacados de este tiempo que comenzamos con el mismo Sade podemos nombrar también a Sorcher Mazoc el de la piel de Venus y que posteriormente tendríamos el concepto del masoquismo recuerden que Sade no se inventó el sadismo pero sí conceptualiza todo el concepto de los sádicos el sadismo y Mazoc Sorcher Mazoc que es un escritor también del siglo XIX con el concepto del masoquismo propone toda esa experiencia un poco relacionada con lo que posteriormente vamos a ver en la noción de gasto y del pensamiento de George Bataille en general que tiene que ver con las teorías del exceso en este sentido George Bataille retoma por una parte a Sade el sargento del sexo como dice Foucault Marx esa lectura de la lucha de clases también retoma mucho a Freud y también al mismo Nietzsche es uno de sus son uno de sus pensadores que soportan ese gusto y esa afinidad por todo lo que tiene que ver con la crítica de momento él como un criptólogo sobre todo reniega como lo dije anteriormente no tanto de la filosofía sino del ser filósofo como autoridad también como autor y autoridad y propone la experiencia con el mundo un poquito muy vivencial con lo que dice Gilles Deleuze también no hay recuerden a Deleuze no solamente no hay que interpretar sino que hay que experimentar un poco llamémoslo circulando la noción Nietzscheana del hecho no tanto como hecho sino como interpretación él era muy cercano al grupo surrealista a Breton él propuso también un grupo de sociología un análisis sociológico en los años 30 entre guerras y también en sus extraños pasos por los análisis globales de las humanidades intentó proponer una religión la religión acéfale que fue el resultado de sus investigaciones o sus pesquisas en las diferentes bibliotecas que fue bibliotecario y encontró una religión que existía hace cientos de años miles de años que se llamaba la religión acéfale es una imagen bastante agradable en el sentido de que el dios acéfale no posee cabezas un dios decapitado y posee un cráneo como en el cinto en su cintura él trató de reactualizar la religión acéfale por allá en los años 30-32 con Klusowski con Calois con varios pensadores y la idea general era sustentando un poquito lo que dice Norbert Elias es que toda religión se sustenta en un primer sacrificio retomándolo de Juan Sebastián y él esperaba que uno de sus tributarios que hacían parte de esa nueva religión fuera sacrificado en nombre del río dios acéfale él se propuso a ser decapitado pero las pasiones humanas de los que estaban alrededor les impidió llevar a cabo el acto del sacrificio como tal y bueno o malo esta religión no se pudo concebir entonces partamos de que por una parte toda religión se sustenta en un primer sacrificio conocemos lo más cercano a nosotros el judeocristianismo donde la muerte del hijo de dios es el que permita la circulación de todo lo que tenemos nosotros como el mito judeocristiano en fin esas son más o menos una pequeña introducción partamos entonces del concepto de los ilustrados malditos un poco a la par con la ilustración francesa del siglo XVIII pero un poco no dado frente a esa ira positivista de sociedades enteramente cosificadas a partir de la razón sino más bien ilustradas a partir del apasionamiento frente a los excesos y más que todo frente a lo sagrado George Byte como el mismo Klusovsky el mismo Blanchot Maurice Blanchot este hombre eterno que muere más o menos en el 2007 y que las palabras vivió como 103 años Blanchot y el discurso de despedida fue a cargo de Derrida y dijo Derrida en algún momento que yo creía que Blanchot era eterno en fin entonces estos pensadores se encargaban de otorgarle nuevamente el carácter sagrado a la humanidad este carácter sagrado que había sido perdido por el mismo axiomática capitalista a ver listo en esta pequeña introducción es esa invitación que siempre les ha hecho habitar las márgenes no solamente de las humanidades sino también del canon de la filosofía y salir de esas fronteras que la academia nos ha metido y nos ha imbuido a ciertos autores que son importantes en la historia de la filosofía pero que posteriormente podemos ahondear y desligarnos para poder posicionarnos a partir de otras críticas de la misma filosofía como tal y que me parece importante esa invitación y ese juego de seducción que se puede hacer frente a estos autores George Batele es uno de estos pensadores que me parecen muy interesantes en este especie de juego de valores para tomar un poco los conceptos de Henry James hablamos de tres conceptos básicos uno de potlash el otro de consumición y el otro de los santuarios para el concepto de potlash vamos a tomar un poco lo que hablaría un antropólogo de la primera parte también del siglo XX Marcel Mauss que es heredero de todos los análisis etno-antropológicos que hizo Durkheim que posteriormente en los años 50 lo haría Levi-Strauss este hombre brillante que investigó las comunidades aborígenes de muchas partes del mundo tanto en Brasil como en África y demás y que hablaba de que hay una frontera cultural entre las culturas que cocinan los alimentos y los que no poquito para hablar de esa manera en que en un tiempo situado en una mismidad de tiempo pueden existir diferentes culturas de asumir el mundo y Marcel Mauss propone el concepto de potlash este pensador Marcel Mauss me parece también interesante a tono de propaganda es que él es el primero que comienza a analizar hacer los análisis la teoría del cuerpo que posteriormente fue muy muy propia en los años 60 con el mismo Foucault y la gestión de los cuerpos poquito para para hablar de esa sociedad confesional que tanto nos atrae y que nos invitó a ser el mismo Foucault de cómo nos exhibimos nosotros frente al otro y Marcel Mauss hay un texto que se llama como sociología y antropología estudios de sociología y antropología y ahí en el sexto capítulo si no estoy mal se llama teorías del cuerpo es un texto de los del años 22 24 y él dice que después de estar sentado en una cafetería parisina se dio cuenta que las mujeres caminaban de una forma similar las unas y las otras y lo relacionó mucho con las mujeres y las actrices que aparecían en el cine recién surgido de Hollywood entonces hay todas unas prácticas corporales del cuerpo que están muy constituidas a partir de las tensiones socioculturales que se viven entonces es un elemento muy importante para lo que tengamos tengámoslos ahí y él a la vez para hacer un análisis de las sociedades primitivas propone el concepto de potlash el potlash era ese intercambio económico no mercantil recuerden que en las sociedades capitalistas hay un intercambio económico sustentado a partir de una compra y un intercambio de un objeto que se compra y hay unos procesos económicos a partir de la oferta y la demanda se compra se paga algo para recibir algo a cambio concreto material o un servicio pero siempre hay un intercambio económico en el sentido de que se compra un objeto o un servicio como tal Marcel Mauss dice que las comunidades primitivas sobre todo del norte de Norteamérica había un intercambio económico no sustentado a partir de la utilidad y este es un elemento fundamental para que lo comprendamos a partir de la crítica que hace George Batale por boca de Marcel Mauss y es que el capitalismo se surge de la utilidad yo compro algo que me va a ser útil en el sentido mercantil y material y Marcel Mauss diría que estas comunidades indígenas lo que hacían era un intercambio económico donde la teoría del don es otra teoría muy propia de Marcel Mauss era un intercambio o un gasto improductivo y este es un elemento que tengamos nosotros a partir muy importante es decir las riquezas de alguna u otra manera eran sacrificadas el concepto de sacrificio con el fin de demostrar poder cualquier persona de estas comunidades indígenas de los pueblos americanos lo que hacían era una especie de ofrenda a los dioses de todas sus riquezas para poder demostrar poder no solamente frente a lo divino sino también frente a los otros que circulaban alrededor de su sociedad y de alguna manera invitar que un otro hiciera algo similar hasta mayor entonces esa práctica de potlash está bajo lo que conocemos nosotros de los gastos improductivos es decir destruir el excedente bueno ahí son un elemento fundamental que tenemos que comprender retomando el potlash no es un intercambio mercantil donde ofreces algo para recibir algo a cambio material o de servicio sino que ofreces algo con la finalidad de destruir lo que tienes destruían por ejemplo cosechas completas destruían o sacrificaban los animales que tenían no importa que quedaban sin nada sin ningún tipo de alimento para consumir sin ningún animal para poder reproducir sino que generaban un estatus social frente al otro y eso obligaba de alguna manera al otro a hacer lo mismo con mayor abundancia es por eso que en este sentido el potlash se incorpora al concepto del sacrificio religioso que muy muy bien el proto cristianismo retomaría recuerden que la primera etapa del cristianismo era igual era igual de salvaje que otras religiones y había el sacrificio humano también de animales y que entendían este sacrificio del animal y del ser humano como una práctica normal para congraciarse no solamente con lo divino sino con el otro bueno entonces la destrucción comprendamos el concepto de potras y la noción del gasto improductivo es esa destrucción de la riqueza con fines de crear estatus no utilitario no en el sentido que va a ser utilitario en la idea de que voy a generar presión frente al otro sino que voy a generar presión frente al otro de dominio sino más bien de representación de mi ser sagrado frente al consumo o al gasto improductivo que realizo a esto es lo que nosotros como lo venimos diciendo es lo que llamamos el principio de pérdida las nociones de la noción de gasto es un poquito sustentado a partir de esa idea que nos propone George Batale es que las sociedades capitalistas actuales lo que ha hecho es reducir o llamamos desacralizar el carácter sagrado de la humanidad para involucrarlo en un carácter meramente utilitario de las producciones productivas aquí vale un poquito hablar de todo lo que tiene que ver con la consumición la consumición es el gasto el concepto de gasto pero es un gasto en relación al gasto improductivo entonces el potlash es esa afrenta y esa pérdida esa esa explotación de la propiedad con fines sacrificiales la consumición es el consumo es el consumo que tenemos de la energía sobrante mira que aquí hay un elemento también importante que lo tengamos en cuenta en un libro que se llama la parte maldita es un libro brillante que escribe George Martell que es el resultado de varios ensayos lo escribe por allá en el año 49 hay una muy buena traducción de Julio Fava que sacó una muy bonita edición la 41 las 41 editorial argentina él habla sobre el concepto de economía general y habla de que las sociedades no se sustentan a través a través de la escasez como uno lo ha querido vender el capitalismo sino sobre todo sobre el exceso de energía y circulación de la misma pongamos como ejemplo él dice que el verdadero elemento que consolida la energía es el sistema el sol entonces el sol lo que hace es emitir energía constante a tal punto de que el ser humano consume tanta energía que tiene energía un excedente de energía y vamos viendo también como las sociedades a partir de la abundancia lo que han hecho es generar un como ya un plusvalor de energía un excedente de energía que necesitan que necesitan de alguna u otra manera gastarlo por eso lo llamamos también el gasto improductivo que hacemos con ese gasto improductivo con el exceso de de energía que tenemos nosotros y ahí viene todo lo que tiene que ver con los suntuarios los suntuarios tiene que ver con con ese milagro hasta cierto punto entre comillas fuera de la religiosidad judeocristiana recuerde que el monopolio de la culpa del pecado y de lo sagrado no es propia de la religión católica sino que simplemente es una apropiación teórica cultural y social que retoma el cristianismo con las ideas platónicas y con todo lo que tiene que ver el estoicismo lamentablemente fue una mala decisión de pronto si hubieran hecho un poco más cercanía sí con ese primer platón no con el segundo platón sino más que todo también con con un poquito de hedonismo hubiera sido diferente la religión católica en este momento pero entonces ese suntuario ese gasto esa lo suntuario entendido como lo sagrado ese gasto sagrado nos permite a nosotros otras participaciones con el otro por eso volviendo entonces con esa idea es que las sociedades como ya lo vine actuales y las sociedades primitivas siempre han tenido un exceso de energía entonces la idea fundamental es cómo se gasta ese gasto improductivo cómo ese exceso de energía es es consumido es gastado es ese excedente de energía es gastado él propone de que este gasto improductivo social históricamente han sido constituidos en la humanidad y ese gasto improductivo ha permitido la consolidación de las religiones del arte de los bailes de los placeres sexuales marginales o pervertidos recuerden que hay una sexualidad monolítica y monopólica por parte de las institucionalidades capitalistas en el siglo XIX que son la relación sexual con fines reproductivos porque era necesario consolidar la la el proletariado que permitiría la reproducción del sistema entonces él dice que este gasto improductivo está este gasto de este excedente es lo que le permite a la humanidad crear civilización y cultura bueno el excedente tenemos un excedente de energía entonces este excedente de energía que es el tenemos una energía particular que nos permite a nosotros reproducirnos como especie listo esa es una de las cuestiones básicas de lo que entendemos nosotros como consumición como consumo y como gasto del mismo utilizamos una excedente una porción de excedente de energía que nosotros tenemos como civilización y como especie y como individuos para poder reproducir no solamente el sistema biológico de la humanidad sino también las condiciones productivas para poder sobrevivir pero hay un excedente de energía entonces ese excedente de energía que sobrepasa hasta cierto punto la energía que nos permite reproducirnos como una especie tiene que ser canalizado o es lo que permite esa excedente de energía la justificación o la creación de las religiones del arte y de la misma guerra este es un elemento fundamental que podemos nosotros analizar dentro de todo este escenario actual que está pasando por ejemplo en el conflicto ruso-ucraniano y otros muchos más conflictos que lamentablemente han pasado de Agachi que nos ponen a repensarnos la idea de que es que es lo que nosotros conocemos actual es que la migración el migrante del primer mundo como el ucraniano de ojos verdes azules mono frente al migrante de Siria de Afganistán de Palestina donde ya no son vistos como seres o migrantes de primer mundo sino como receptáculos de pobreza un poquito como Cortina nos hablaba en sus análisis muy interesantes sobre la pobreza y el migrante entonces estas constituciones estas interpretaciones estos enjuiciamientos como lo dice el propio Batey nos propone entonces entender que ese gasto improductivo es el que permite la consolidación de civilizaciones a partir de la creación de literatura de religiones de arte de placeres y teorías del exceso que posteriormente analizaría muy bien en su libro del 51 el erotismo que es un libro muy interesante paso aquí a este fin me parece muy interesante que tengamos en cuenta esta es esta es una obra de Benigni se llama si no estoy no recuerdo sobre Santa Teresa y es esa relación que hace muy interesantemente el Batey sobre lo místico pero lo erótico también para Batey perdón Santa Teresa está teniendo un carácter una connotación mística un encuentro con Dios pero también a la par está teniendo un es una aparición del orgiástico y lo orgásmico entonces lo místico y lo orgásmico vienen de la mano para para Batey hay una relación de lo sagrado y el placer que es un concepto bastante interesante para trabajar pero que posteriormente lo podemos hacer en el concepto de erotismo el concepto de erotismo este libro de los 50 que propone que el erotismo va más allá de la misma muerte y entonces ahí abundan una gran cantidad de elementos y constituciones del mismo entonces este gasto improductivo este excedente de energía nos permite la aparición de los mismos juegos del deporte de los mismos aparición de la literatura como tal por eso las sociedades contemporáneas y las sociedades primitivas abundaban recuerden las cavernas de las caos en Francia o las del Tamira en España en el norte de España hay un libro también muy bonito de Blanchot sobre las caos estos pensadores se caracterizaban por eso entonces proponen el primer museo estas cuevas que tienen más de 10.000 años y que se se transformaba transformaban como ese laboratorio de testimonio del ser humano frente a lo que estaban viendo y esa relación con la divinidad que también se va constituyendo allí entonces es por eso que aquí George Battelle tiene una comunicación bastante interesante con Sade el Sade de filosofía en el tacador el Sade de Justine el Sade que nos hablaría también de la muerte de la autoridad este Sade que si bien fue un poco castigado posteriormente por Foucault por denominarlo un poquito el sargento del sexo si nos permite entender que el placer es el resultado el ejercicio de placer es el resultado del gasto improductivo que tienen las sociedades y los individuos frente a la acumulación de energía entonces esta crítica lo que hace Blanchot básicamente es una crítica directa a la axiomática del capitalismo aquella que ha entendido o se ha sustentado a partir del concepto de escasez de decir que no hay abundancia sino que hay escasez para permitir la represión y la consolidación de una clase proletaria trabajadora que simplemente se acostumbre a esa mínima porción de energía gastada para poder sobrevivir y no entienda que tiene la posibilidad de gastar este gasto improductivo a través de otras situaciones crítica política o crítica social puede ser una de ellas y hacerlo de alguna parte negarlo de ese carácter subsidiario de lo que es el carácter sagrado del gasto improductivo esta crítica que hace o que podemos reactualizar un poco de 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 Batel es también a esa crítica de la utilitaridad lo utilitario recordemos el carácter utilitario que lo propuso por allá hace 300 años Jeremías Bentham y que es que posteriormente propondría él después de hacer conversado con su hermano esta constitución del panóptico y que luego sabemos muy bien que lo retomaría Foucault con el concepto de panoptismo es esa crítica a la axiomática capitalista que sustenta el intercambio mercantil a partir de una utilidad de un producto y no a través de lo sagrado volvemos a recaer ahí donde la vida ya deja de ser un ejercicio de vinculación entre el sacrificio para situarse en una vinculación con esa búsqueda del estatus también ahí hablando un poquito de Obvio y también el mismo retrocediendo un poquito a Marx sobre esa necesidad material de lograr constituirse como seres dentro de las nociones productivas en este digamos que en esta totalidad que pueden consolidarse la noción de gasto un bello ensayo escrito por allá en el año 30 lo dije entre guerras que posteriormente fue retomado para la parte maldita el libro del 49 y que fue consolidado para la economía general y que permite la consolidación de ese intercambio no solamente económico capitalista ni de trueque el trueque también carece de sacralidad le permitió o le ha permitido entender a George Battle que la recuperación de lo sagrado y de la teoría del don y del potras y el gasto improductivo nos permite recuperar hasta cierto punto todo lo que tiene que ver con la gloria con todo lo que tiene que ver con lo sagrado en la humanidad es esa invitación que tiene George Battle frente a ese ejercicio como todavía allí aparece un concepto que me parece muy interesante también para que tengamos en cuenta y es el carácter de lo sagrado como lo dijimos al comienzo para retomar un poco de Juan Sebastián lo sagrado está muy relacionado con el sacrificio y eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta lo sagrado es el resultado o la sacralización de un objeto se da en la medida que ese objeto ha sido sacrificado a nombre de una de una divinidad pero esa divinidad puede ser acéfala como el dios acéfala que les comentaba también al principio entonces ese vínculo entre la muerte el Thanos y el Eros para hablar un poquito en término en términos en términos psicoanalíticos freudianos nos permite consolidar lo que las sociedades contemporáneas nos ha hecho analizar y sobre todo la axiomática capitalista aquí la crítica la podemos hacer en los bordes un poco retomando a Lacan recuerden la teoría que me parece muy interesante de Lacan que me parece que la realidad se describe mejor en forma de ficción me parece muy interesante y también esa crítica que hace a la comisión de deseo recuerden que para Lacan el deseo es escasez un poquito retomando lo de la axiomática capitalista mientras que pensadores como Deleuze y el mismo Guattari el deseo no es escasez frente a la ausencia de algo que tengo sino que es producción es exceso y eso permite que el deseo produzca es un poquito que lo que dice Deleuze y Guattari que el inconsciente hay un inconsciente fábrica y el otro un inconsciente industria entonces el inconsciente fábrica es el que se produce el que permite la consolidación de eso y es lo que habla del fantasma de grupo Guattari posteriormente en los 70 que ayudaría todo lo que luego entenderíamos como la revolución molecular que fue tergiversado hace un año larguito por pensadores ultraderecha en latinoamérica entre ellos Álvaro Uribe Vélez que demostrarían vilmente como hacen una pésima lectura si bien los movimientos se hacen a la espalda del autor como dice Deleuze no se puede sodomizar tanto el concepto que lo se lo se lo tergiversa entonces Lacan propone un concepto muy interesante que se llama el sujeto barrado el objeto A y dice que lo que se desea no es tanto el objeto sino el deseo del otro me parece muy interesante esta analogía que hace Lacan entonces el objeto cuando es de alguna manera conseguida supuestamente por el deseo lo que hace el capitalismo luego es el ofrecimiento de otra gran cantidad de artefactos objetos para que el sujeto deseante pierda el deseo frente al objeto consumido o conseguido o consumido en el sentido santuario y busque nuevamente otro objeto supuestamente para para satisfacerlo aquí tenemos todo el concepto que que posteriormente nos hablaría la escuela la segunda parte de la escuela de Frankfurt Marcus por ejemplo sobre la felicidad administrada y es como la sociedad es contemporánea la sociedad de la axiomática capitalista lo que ha hecho es administrar la felicidad de los individuos a tal punto de que lo propone como un camino teorético si lo podemos llamar tautológico también donde es esa búsqueda incansable donde emergen los discursos sacrificiales no sacrificiales en el sentido místico sino más que todo en en el en esa esa búsqueda constante donde tiene que haber sangre donde tiene que haber sacrificio en el sentido negativo para poder alcanzar entonces el objeto el sujeto barrado es esa posibilidad o esa simbiosis que hace el capitalismo para comprender que el sujeto siempre está en ausencia y en falta y que es a través de la consolidación de múltiples objetos artefactos formas de vida que lo que hacen es comprarles momentos de felicidad pero que son simplemente gastados en instantes y que se les ofrecen nuevos para sentirse atrapados en esta sociedad lo que hace George Batailles es una crítica básica a esa forma ruin de intercambio económico y de de noción de gasto y propone nuevamente esa revaloración que tengamos del gasto improductivo donde el gasto ya no esté consolidado a través de la utilidad del objeto que se consume sino a partir de esa grandiosidad que tengamos nosotros de la creación no solamente de una destrucción de lo que tenemos sino también de creación de obra por eso les hablaba lo que hablaba Cioran que si bien Batailles como Blanchard y Klusovsky no generaron un sistema un sistema entendamos un sistema filosófico como el que dejó Hegel como el que dejó Kant como el que dejó podría ser el mismo Descartes sino dejó obra que es muy propia a lo que hicieron los pensadores a partir del siglo XX son pensadores que no dejaron sistemas esto también me parece muy importante y muy interesante dentro de la crítica que hace la filosofía a la misma filosofía como ese discurso emancipatorio y esa búsqueda a la verdad y en ese camino a la verdad ha conllevado a la ruina de la misma filosofía recuerden que el siglo XX fue una crítica a la filosofía mismo desde Heidegger el mismo Sartre el mismo Lyotard el mismo Foucault el mismo Deleuze y Guattari cuando dice qué es la filosofía o por qué filosofar como diría también Sartre o para qué la filosofía Heidegger o esas cuatro conferencias que Lyotard nombra en el 54 en la Sorbona hay un replegamiento de la filosofía para hablar ya un poco sobre el concepto de la post filosofía no en el sentido de la muerte de la filosofía sino ese transitar de la filosofía para habitar ya no los sistemas hegelianos por ejemplo el absoluto hegeliano que si bien sustentó muchos importantes pensadores posteriores si le acertó un tiro de gracia a la filosofía al hablar de la muerte de la filosofía y la muerte de la razón con él entonces este ejercicio de creación de obra esta consolidación de lo otro nos permite comprender que la noción de gasto que propone Batelli y los demás pensadores y pensadoras que habitan las márgenes que habitan lo clandestino es volver a la gloria sacrificial de lo sagrado que anteriormente practicaba los intercambios económicos la humanidad y la aparición nuevamente de 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 lo de de las artes por ejemplo de la literatura de los juegos del placer como formas conceptudinarias del gasto improductivo pero también aquí hay una crítica que hace de las sociedades contemporáneas de las sociedades ya habíamos pensado que habíamos dejado un poquito el concepto imperialista territorial de los países actuales se suponía había una teoría en ciencias políticas que decía que con la consolidación de las democracias lo que hacía era un aflojamiento de los de las luchas intra y trans estatales se suponía que se iban a limitar las guerras con lo que estamos viviendo actualmente se pone un poquito en tela de juicio el concepto de guerra y paz es una idea paradójica en la cual estamos nosotros en este momento donde la paz un poquito perpetua un poquito paradójico o irónico de lo que dijo Kant no se sustenta en lo ético moral sino en la acumulación de de las bombas atómicas hasta cierto punto la paz global y mundial y la no injerencia en una tercera guerra mundial se debe al exceso de energía acumulada que ha sido eh gastada recuerden el excedente no en no en lo cultural sino en la guerra y es la crítica que hace el mismo Blanchot y el mismo perdón es como nosotros gastamos ese gasto improductivo improductivo como exceder gastamos ese exceso o ese excedente de energía a través de las teorías de la crueldad que que muy bien un pensador español lo trabaja a través de la violencia a través de la guerra o lo podemos gastar ese exceso de energía a través del arte a través de la literatura a través de los mismos placeres del baile del juego de esas otras posibilidades que nos permite a nosotros crear sociedad partiendo de que siempre hay un exceso de energía en la civilización entonces como nosotros como civilización permitimos o nos permitimos ese gasto de energía y es una crítica que me parece muy interesante muy actual que nos posibilita a nosotros comprender lo que está sucediendo actualmente en las sociedades contemporáneas como estamos gastándonos nosotros este gasto improductivo o ese excedente de energía socialmente culturalmente económicamente y étnicamente como nos estamos gastando excedentes hay algunos o algunas que prefieren ir por ejemplo individualmente hablamos como individuos no sé lo gastan ese excedente de energía en los bailes en los lujos en la exhibición suntuaria de las joyas también hace parte del concepto del capitalismo pero aquí la noción es cómo lo gastamos este gasto improductivo este excedente o a través de la guerra la violencia la aniquilación del otro a través de la explotación del otro a través de los ejercicios de poder negativo a través de todas estas críticas sociales aquí quiero leer esta me parece una cita muy interesante que la tengamos en cuenta para ir resumiendo lo que se pretende en relación a la noción de gasto y sobre todo a los gastos improductivos y dice los gastos improductivos corresponden a los gastos ligados al sacrificio a la pérdida es un concepto fundamental que nos propone en la economía general Batel es decir gastos que no se encuentran justificados según su provecho económico ejemplos de aquellos gastos se encuentran en las manifestaciones artísticas como lo es la literatura y en las fiestas que implican un despilfarro de la riqueza de riquezas la relevancia de estas clases de gastos está en que generan una ganancia simbólica que permite cuestionar el vínculo social y también posibilitan la expresión de distintas formas de manifestación humana de gran importancia para la experiencia del ser humano entonces partamos de estos gastos improductivos como los hemos sostenido nosotros en este momento que permiten una cohesión o un vínculo social a través de diferentes discursos que son meramente simbólicos aunque a veces como lo dice este hay un texto de Axel Gaskier que me parece muy bonito que se llama Joshua Batell una teoría del exceso es un buen comentarista de Batell en este libro tiene una frase muy muy interesante donde nos habla de que en otros términos son pocas las cosas que se quedan sin significar hay un exceso de significante en las sociedades contemporáneas hay un exceso de símbolos en las sociedades contemporáneas en esas sociedades confesionales donde necesitamos por acción o por omisión por libertades siempre confesarnos frente al otro la utilización de las redes sociales es una forma de exhibición de confesión que hacen o hacemos los individuos para ser leídos por un otro pero ser leídos de determinada manera a veces libreteada a veces ironizada pero siempre buscamos confesarnos consciente e inconscientemente de lo que somos o lo que no somos es esa manera bastante interesante que nos posibilitamos nosotros entender las sociedades como las sociedades actuales quiero leer aquí también una conclusión para comenzar el diálogo la discusión para hacer un análisis o un paralelismo con todo lo que está sucediendo en las sociedades contemporáneas si bien estas ideas se dieron en la primera parte del siglo XX son muy actuales y como les comento como dice Dele siempre los movimientos es un concepto que se llama movimientos aberrantes concepto de crítica que les decía yo de Benjamin Walter Benjamin este pensador alemán que decide suicidarse a mano propia en lugar de morir a manos de un régimen nazista y también dice que los textos dejan huellas si esas huellas tienen que ser interpretadas o experimentadas no interpretes experimenta nuevamente lo que Dele comenta Blanchot entonces dice como conclusión podemos decir de perdón de Batel la relevancia de los gastos improductivos está en que generan una ganancia simbólica que permite cohesionar el vínculo social y también posibilitan la expresión de distintas formas de manifestación humana de gran importancia para la experiencia del ser humano Batel señala que con el surgimiento del capitalismo los gastos improductivos se han visto limitados al introducir un sistema moral retomamos también a Max Weber acuérdense que Max Weber hablaba sobre la noción ética del capitalismo y todo este juicios protestantes sobre la biología el carácter moral de acumulación y no gastos improductivos que propone el capitalismo entonces al introducir un sistema moral que prioriza los gastos enfocados en maximizar la utilidad nuevamente el concepto de utilidad y la productividad nuevamente de lo productivo lo que sirve ese carácter involucrativo que ha tenido el capitalismo frente a la productividad como algo utilitario el resultado de esto es la desvaloración de la experiencia humana es lo que ha permitido la axiomática capitalista y la negación de los gastos improductivos al verse degradado el ser humano a una existencia productiva perdiendo la pluralidad de vivencias más allá de lo útil que tienden a generar intensidad a la vida al encontrarse ligadas al goce entonces en conclusiones esa invitación que hace Blanchot y muchos y muchas más pensadoras en donde volvamos a estos gastos improductivos que nos permitan cohesionarnos como sociedades que nos permitan encontrarnos como humanidad y que eliminemos esa esa represión que el mismo sistema capitalista que la misma axiomática capitalista ha entrometido que nos ha llevado a guerras perpetuas un poquito paradójico y ambivalente para la nación de paz perpetua que habla Kant en lugar de una paz perpetua estamos en una guerra perpetua donde ya no la guerra me parece un concepto bastante interesante de las ciencias políticas las guerras subsidiadas donde grandes potencias tomemos el ejemplo de Estados Unidos y Rusia ya no se pelean en territorio propio sino en territorio ajeno ahorita se están peleando en Ucrania lo hicieron en los años 80 en Afganistán lo hicieron en los 70 y en los 60 en Vietnam lo hicieron en los 50 y 60 en los 50 en Corea ya este concepto de guerra donde ya no son las naciones los poderíos militares que se encuentran sino que utilizan a terceros Irak Afganistán Palestina para poder ejercer poder sobre los demás entonces eliminar la guerra como gasto suntuario como gasto improductivo y comprender que hay otras formas el mismo goce concepto de goce que también me parece interesante y es ese placer y dolor que se puede entremezclar la misma idea de fármaco que tenían los griegos que lo retoma Derrida en la farmacia de Platón donde el fármaco es el veneno y el antídoto recuerden que la vacuna es eso son pequeñas dosis del virus que lo que hace es generar anticuerpos para que la persona luego tenga una barrera frente al virus lo paradójico del concepto de fármaco de vacuna y también el concepto de goce entonces recuperar esos placeres de la vida que nos permiten a nosotros generar cultura generar sociedades generar individuos libres de la axiomática capitalista y de la explotación del ser humano por el ser humano para volvernos un poquito más aperturistas al concepto marxista entonces esa es una invitación que se viene dando es esa posibilidad que tengamos nosotros de conocer nuevos pensadores y pensadoras que históricamente han existido y que el mismo canon de la filosofía y la historia de la filosofía ha invisibilizado ha tachoneado con gran destreza y con salvajismo pero que vamos redescubriendo a través de la historia y que de alguna manera han sido críticos del mismo canon filosófico estos pensadores estilo Deleuze y Foucault hablan de Deleuze habla de la inversión platónica y Foucault habla de la perversión platónica es como pervertimos al Platón aunque algunos sostendrían que Platón ya escribió todo lo que habría que escribirse en filosofía y que el resto después de Platón simplemente son pie de páginas es algo que que se lucha constantemente para resignificar la filosofía misma como sistema de acceso a una verdad absoluta que sería también paradójico este pensar de que la filosofía que buscaba hasta cierto punto una crítica a ciertos sistemas míticos religiosos se vuelva también una espada de democles para consolidarse como el único sistema de verdades recuerden lo que dice Nietzsche en algún momento que la espada que libera en algún momento se convierte en cadena que aprisiona o esclaviza entonces esas son esas prácticas que nos pueden invitar estos pensadores bastante interesantes y ver que la filosofía contemporánea tiene esa posibilidad de abarcar una cantidad de disciplinas es un discurso interdisciplinario transdisciplinario es un discurso que permite la involucración como lo hizo en primera instancia Heidegger cuando analiza a Holderlin con la literatura con la poesía como lo haría Deleuze con la historia del cine como lo haría el mismo Jorge Heimer y Adorno con la música en fin es muy interesante lo que ha hecho la filosofía en los últimos 120 años que es permitirse consolidarse a partir de otros discursos o el análisis de otros discursos recuerden esa célebre frase de Jorge Heimer que me parece interesante cuando habla de después de Auschwitz es imposible hacer poesía en sí y en síntesis cómo gastamos este exceso de energía y cómo este excedente lo estamos gastando como sociedad pero también como individuos recordemos también a Aliotar cuando hablaba que las revoluciones no tienen que ser o pensarse como sistemas como lo pensaba el marxismo si no se ha hecho una revolución de la vida cotidiana antes de eso o sea la revolución debe ser individual molecular como dice Deleuze y Guattari que posibilite luego que estos sistemas se consoliden con las condiciones no solamente objetivas sino también subjetivas que nos habla Marx en el capital bueno hasta aquí quería comentarles es una breve iniciación es un carácter iniciático habla a Batel perdón de Batel hay mucho el concepto de erotismo me parece muy interesante esa relación como lo dije anteriormente entre lo lo místico y lo orgiástico y lo orgásmico que tiene Batel me parece interesante esa religiosidad no empeñada en el carácter simbólico de un dios único sino un dios acéfalo lo que promovía es una religión sin dios básicamente que me parece muy interesante la crítica que le hace posteriormente Sartre Sartre se empeñó en pelear con todo mundo y entre ellos peleó con 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 el mismo Blanchot pero hay una frase muy interesante y muy bonita de de Heidegger Heidegger diría que Blanchot es la cabeza pensante más importante de Europa en su momento estamos hablando de los años 40 y 50 y eso demuestra la importancia de Blanchot en todo lo que hace el anticanon de la filosofía que me parece a mí donde los marginados me parecen más interesantes que los mismos vencedores utilizando un poquito también la frase o resignificando la frase de Benjamin a veces estos pensadores que han sido marginados por la historia o han sido perdedores de la historia como los marginados como el ebrio el borracho el loco el mismo Levinas habla sobre la epifanía del rostro cuando habla de la viuda el huérfano el migrante son mucho más interesantes que los que triunfan no solamente en la filosofía sino en la vida retomo un poquito a a muchos de estos pensadores que vivían al límite como Sioran como el mismo sacerdote de la de la alegría como lo nombraría Negria de Les pero de tanta alegría decide arrojarse por la ventana y no seguir padeciendo su humanidad pero bueno este invito entonces y las invito a que no sé intercambiemos ideas frente a esto y podamos generar como diría Foucault un discurso no solamente colectivo sino también vinculativo que me parece importante en este ejercicio propio de la de la dialéctica y antidialéctica filosófica y posfilosófica bueno muchas gracias Pablo Felipe le recuerdo como la forma en que participamos en el en el club virtual de lecturas filosóficas es necesario levantar la manito pedir la palabra también quiero recordarles que el la cuestión que articula o que pretende articular todas estas lecturas todas estas sesiones que estamos desarrollando en en esta tercera corte del club virtual de lecturas filosóficas es el aporte de la formación filosófica al ser humano de hoy creo yo que con sobradas razones tanto la sesión de Juan Sebastián como la de Pablo Felipe responden precisamente dan cuenta facilitan elementos sobre el sentido el aporte para que estudiar filosofía más allá de la pregunta utilitarista si por su sentido la ganancia que es lo que que es lo que en última instancia está justificado no dejarse llevar por por la la vida inauténtica por la el por el sistema de qué manera es necesario hacer ese tipo de de transgresiones que hacen que que la vida en algún momento carezca carezca de luz carezca de de fuerza carezca de 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 vitalidad bueno tienen la palabra entonces quien desea iniciar con bueno en estos momentos tiene la mano levantada Johanna adelante por favor mucho mejor si si prendemos la cámara para que también además de escucharnos nos reconozcamos en el rostro Johanna y luego Manuel Palacio adelante por favor bueno buenos días para todos me confirman si me escuchan por favor fuerte y claro adelante buenos días pues de antemano agradecer este espacio también pues honestamente nunca había leído nada de de este autor no no lo conocía lo había había visto su nombre pero pues no no había tenido nunca la oportunidad o había buscado la posibilidad de conocerlo tengo algunas preguntas de pronto puntuales con respecto a la lectura y pues creo que en esa medida que me la respondan podría también plantear algunas inquietudes que me quedan respecto a la realidad colombiana que pues si estamos pensando y planteando que el objetivo de este club de lectura es cuál es el sentido cómo es el aporte a la humanidad de la filosofía entonces creería yo que lo principal es pues aterrizarlo a nuestro contexto local no me queda claro realmente no no tengo no me quedó claro cuál sería el papel de la revolución obrera dentro de la dentro del pensamiento de este autor porque si es si lo entendí de alguna manera correctamente entendería que este gasto se puede dar solo a partir de que exista un exceso y podemos hablar de que las conclusiones del profesor Pablo es es un llamado a volver a gastar este exceso en arte en literatura en espacios que realmente mejoren por decirlo así una calidad de vida de la sociedad también vemos que este exceso genera guerras como la que la que estamos en este momento presenciando históricamente que es estando en Rusia y Ucrania donde vemos que hay un exceso de de recursos que permite que un país entre en guerra con otro y aunque nosotros hemos tenido durante muchas décadas un problema interno una guerra interna nuestros excesos están de alguna forma limitados y también van a estar mucho más limitados a las cuestiones de espacios sociales donde de pronto la cultura sea una salida en este sentido entonces no me queda claro este exceso con respecto a la revolución obrera con respecto a lo que se hace a lo que se piensa también desde el cristianismo entonces y la lucha de clases no me quedó como muy claro esta parte eso por un lado y por otra hay una frase que me llamó mucho la atención pero realmente me dejó muy pensativa porque no sé realmente cómo poderla interpretar está en la página cuarenta y uno donde dice que la lucha de clases no tiene más que un fin posible dos puntos la pérdida de quienes han trabajado por perder a la naturaleza humana no sé si lo estoy entendiendo bien que la lucha de clases obviamente su fin es eliminar al amo esto libera la mano de obra pero esto también nos generaría digamos un exceso de mano de obra que también de alguna forma si no encuentra un punto donde enlazarse puede generar un exceso negativo a la sociedad no sé si me hago entender en mi interpretación muchas gracias muchas gracias Johanna Pablo Felipe ¿quieres responder de manera individual o vas a retomar las inquietudes y retomemos generales si quieres Manuel ya tengo que anotar las ideas y las preguntas que nos dice Johanna y voy a retomar perfecto sigue Manuel Sandra Tair buenas tardes días ¿cómo están? ¿me escuchan? espero que sí fuerte y claro bien bueno buenísimo oye muchas gracias dame un segundito muchas gracias Pablo Felipe por esta presentación y pues también Einar y a todos por la gestión de este espacio oye yo realmente soy poco conocedor de Batel no obstante el texto me gustó y a partir de tu presentación me quedó un poco está la la unas no sé como ya ni siquiera lo he logrado formular con una pregunta así que voto la 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 inquietud que tengo hay una confrontación directa con la religión particular con el cristianismo a propósito de la el rollo del sacrificio y el gasto y tales no obstante hay una noción cristiana religiosa pero cristiana como tal que es el concepto de gracia y la idea de la gracia es que no se gasta ¿sí? eso eso a mí me parece una consideración muy significativa y quisiera ver si o sea como qué vínculo qué reflexión se puede hacer desde ahí naturalmente hay otros conceptos que digamos son sucedáneos de la gracia en un mundo secularizado ¿no? entonces donde nosotros hablamos ya no se habla de gracia sino por ejemplo de bienestar entonces cuando no sé nuestras condiciones laborales nos hablan de bienestar laboral es como el bienestar laboral no se gasta está ahí y nosotros podemos hacer todas las cosas en nombre del bienestar laboral porque pues eso no se gasta es como una gracia ¿no? entonces me llama la atención justamente eso como hay otras manos simplemente que pongo pongo esa pregunta ahí y bueno muchísimas gracias por la presentación Adelante Sandra Bueno muchas gracias por la relatoría realmente son muchas ideas a las que nos enfrentamos y pues también estoy tratando como de construir mis preguntas y he pensado como en tres puntos de la presentación que quisiera como que me ayudara a entender si estoy en el camino correcto entonces la primera tiene que ver con el excedente de energía que se hablaba con ese excedente de gasto que sostiene que al haber un excedente de energía al sobrepasar esa energía entonces aparece la religión como esa justificación el arte la misma guerra son como las teorías del exceso entonces estaba pensando un poquito en lo que él nos decía que como nos estamos gastando ese excedente pensaba de pronto como en algo más coloquial un panorama más coloquial y podría caber ahí por ejemplo como los acumuladores los compradores compulsivos los alcohólicos eso es como la primera pregunta si estoy bien enfocada en cuanto a eso y yo lo veo que todo eso hace como referencia como una praxis pero entonces me surge otra duda si podría entonces también caber acá el estrés la depresión y el agotamiento como como consecuencia de ese de ese exceso de gasto de energía ahora bien creo que lo mencionaba Joana hace un rato también tengo dudas cuando se menciona que que el arte está ahí dentro de esa como el arte aparece como una consecuencia de ese sobregasto de energía y me parece muy curioso porque no son acaso las manifestaciones artísticas las que nos liberan precisamente de ese estado hiper energético no son acaso como una solución esa es como una duda que me parece como de las más importantes y finalmente no quería retomar un poquito lo que se hablaba de la relación entre lo erótico y lo sagrado quería recordar a Margarita Morete que ya en el año 1300 esta mujer de la corriente veguina fue luego posteriormente sacrificada a la hoguera ella hace una relación tiene un texto que se llama el espejo de las almas simples en donde hace una relación entre lo erótico y lo sagrado el amor divino que me parece curioso que ya en el año 1300 una mujer precisamente ya haya hablado de este tema esa es mi participación por el momento muchas gracias gracias Sandra adelante Tyro sí buenos días a todos bueno yo quisiera pensarlo en los siguientes términos lo que ha expuesto Felipe pues el texto yo he hablado con él hace un tiempo sobre esto mismo pero pues el texto no me parece no me parece fácil y a veces me parece como contradictorio un poco en los términos en que en que lo han expuesto anteriormente los compañeros que han participado sin embargo pues quiero como aportar desde una perspectiva que creo que es lo que se insinúa ahí que de una parte es el hecho de lo de lo absurdo de la vida actual precisamente que que pretende darnos unos unos lineamientos a seguir que supuestamente nos permitirían saber qué es lo que nos conviene o sea qué es lo que nos conviene a nivel individual y también en el ámbito en el ámbito colectivo qué de lo que hace el ser humano es útil realmente y y qué de eso que parece útil en el fondo es o terminará siendo terminará siendo perjudicial y sin embargo toda tarea de lo humano parece que socialmente y prioritariamente se reduce a ser productivo se prepara a los niños para que sean productivos esa es la función de la educación nos contratan en la medida en que somos productivos y por supuesto se desdeña a quien ya no es productivo tácita o explícitamente se dice por ejemplo que es una carga para la sociedad la carga pensional en cambio el ejercicio del placer el placer de vivir por el por el simple hecho de poder hacerlo muchas veces es señalado peyorativamente es es perder el tiempo es malgastar la vida en la medida en que dicen los excesos precisamente en cierto modo se estructura una sociedad con el ideal de las colmenas de la colmena de las abejas pero con la con la gran diferencia de que mucho de lo que de lo que se construye genera en los seres humanos nuevas necesidades formas de productividad que directa o indirectamente atentan contra el individuo y por supuesto contra las sociedades incluso contra la humanidad entera pensemos por ejemplo en la construcción la construcción de ojivas nucleares o sea el gasto es una función social pero también se asume que existiría un gasto improductivo precisamente en eso que puede no ser considerado no útil porque pues Felipe habla del arte de la literatura pero precisamente eso es parte de lo que en gran medida a menos que se convierta en mercancía no se considera útil o sea el pintor el muchacho que pinta allá en su apartamento y se dedica mucho tiempo a eso pero no vende se dedica a algo inútil un gasto inútil mal mirado por la sociedad a menos que se convierta en un picazo y opuesto por supuesto a lo que sería el gasto útil que está conectado todo ese gasto pues con el con el consumo o sea lo que mueve la maquinaria del consumo en el ámbito capitalista pero la paradoja del gasto improductivo es precisamente la construcción de ojivas nucleares por supuesto que esa construcción es un derroche un derroche de riquezas y que ahora todo el mundo se pregunta una inversión tan descomunal que acumula energía y que terminará siendo si esa energía terminará siendo gastada precisamente o sea gastada en la eliminación de la humanidad bueno esa sería mi participación muchas gracias Tairon Pablo Felipe por favor entonces respondemos estas primeras inquietudes y quedamos pendientes con Juan Carlos compañeros Juan Carlos y David listo voy a tratar de retomar todas y tratar de responder en diferentes órdenes las inquietudes para darle una una continuación al discurso voy a retomar un poquito lo que habla Tairon en relación al arte como cooptación de la axiomática capitalista recuerdo que hay una artista no recuerdo cómo se llama pero ella hace una crítica de todo lo que tiene que ver con el uso contemporáneo del arte como mercancía recordemos que el ejercicio mercantilístico del arte se da en la París del siglo XIX con toda la exhibición de la obra ahí es que comienza a aparecer el ejercicio del museo la curaduría de la obra la venta de la obra como un ejercicio mercantil capitalista y ella retoma la obra clásica de los girasoles de Van Gogh pero lo que hace ella es resignificarlo hacer los girasoles con monedas las monedas están simbolizan los girasoles de Van Gogh y la idea es que el público vaya tomando una moneda cuando vaya circulando en la exhibición de la obra entonces habla un poquito de la crítica que hace de cómo la axiomática capitalista de alguna manera ha cooptado los discursos marginales y contrarrevolucionarios que alguna vez surgieron para poder luego ser dominados y también vendidos como mercancía la obra como tal en este momento hablemos un poquito de la crítica que se hace también al arte contemporáneo que si bien conlleva unas situaciones bastante críticas también frente al sistema también ha recaído en esas convulsas lógicas del mismo axiomática capitalista el arte es lamentablemente un circuito que también ha sido cooptado como el mismo recordemos a Andy Warhol que le decía en el Capitán América donde el símbolo de las era el símbolo prácticamente de Coca-Cola y este asunto pero también retomemos como lo hace Jameson en ese libro se llama la teoría de la posmodernidad donde hace un análisis de la obra de arte de los zapatos de polvo de cristal del mismo Warhol con las botas rotas de Van Gogh el significante y el significado para hablar de una teoría del signo de Saussure y que lo retomaría Lacan entonces el arte si bien ha sido cooptado por el sistema también ha existido un arte que ha estado más allá de la misma aprisionamiento del arte y ha sido del mercado y ha sido un carácter crítico frente al sistema mismo eso es lo absurdo de la vida contemporánea la vida actual es como el capitalismo la axiomática del capitalismo ha retomado los discursos que le han sido contradictorios o los discursos contracultores y lo han cooptado hay una película que se llama Letras prohibidas que es sobre la vida de Marqués de Sade cuando estuvo en la Bastilla y que a escondidas el Marqués de Sade escribía sus textos para ser luego publicados anónimamente clandestinamente gracias a terceros que les ayudaban a sacar su obra a escondidas de la Bastilla cuando muere Sade por razones trágicas lo que hace es este carcelario entre comillas de la Bastilla es heritar la obra de Sade para poder tener el dinero suficiente para reconstruir la Bastilla entonces vemos como la apropiación cultural pasó mucho también en los 70 y el 80 con el discurso y la música punk conocemos la movida madrileña por ejemplo del punk en España que fue fuerte que fue realmente contracultural recuerden que el punk fue un discurso revolucionario que se dio en los 70 en las zonas marginales de Inglaterra y que luego se exportó a Estados Unidos aunque la versión comercial del punk que conocemos son los Ramones o los Six Pistols pero hay una gran cantidad de discursos contraculturales que siguen moviéndose como contracultura que si bien el punk también fue cooptado por el capitalismo ha permitido que sigan entonces el arte la música la literatura también surgen y siguen viviendo ahí en relación aquí retomo un poquito lo que dice Sandra si el arte exacto es un resultado de este gasto de esa sobreabundancia de energía pero la energía hay que consumirla y lo retomo con lo anterior que dijimos de Tyron es la manera como consumimos ese exceso de energía a través de la guerra la violencia o a través del arte entonces el arte es un proceso de gasto improductivo que nos permite a nosotros contemplar la vida a partir de otras coordenadas y evitar lo que tú dices el estrés y el agotamiento el estrés y el agotamiento de alguna manera para hacer una relectura de Batil es el resultado de la falta de gasto improductivo seguramente si tuviéramos la posibilidad de tener un gasto improductivo a través del arte la literatura a través de los juegos a través de una gran cantidad de situaciones ten la seguridad que ese estrés y ese agotamiento como cultura y como sociedad de pronto sea minoría entonces el estrés es una invención del capitalismo el estrés no existía hace 250 años 300 el estrés es una enfermedad contemporánea que es el resultado de las prácticas productivas del sistema capitalismo y el agotamiento es también el resultado de estas prácticas de productividad utilitaria que nos proponen allí vivimos en un absurdo recuerden este concepto de Benjamin y de Astillo de Heidegger que lo toman muy bien y que por eso propone Benjamin el concepto del dandy y el funier que es muy importante es como vivimos este absurdo y este tedio de la vida a través de estos gastos improductivos a través de ese excedente o este gasto del excedente que nos permite nos limita a nuevas cuestiones y es estos gastos improductivos que de alguna u otra manera a través de las diferentes formas de lucha de clases la lucha de clases entendida históricamente como esa dialéctica entre el dominado y el dominador o entre el opresor y el oprimido que han permitido que luego ese absoluto inamovible como nos dice Manuel aparezca la gracia no se gasta pero ha sido el resultado de todo un gasto improductivo mediado por la lucha de clases las reivindicaciones laborales o las reivindicaciones proletarias se han dado o las reivindicaciones actuales como lo que propuso la corte constitucional hace ocho días sobre el derecho al aborto hasta la semana 24 ha sido el resultado podemos decir que esto también es un estado de gracia que en algún momento se va a volver como autoridad o como ley pero que ha sido el resultado de múltiples luchas sociales que han venido dando las mujeres desde los años 50 y 60 en nuestro país y en diferentes escenarios para llegar a ese acto de gracia para llegar a ese acto de bienestar ha tenido que existir una gran cantidad de luchas entendida como gasto improductivo que han tenido o han consolidado sociedades grupos poblacionales grupos étnicos grupos de mujeres para que estemos ahí la gracia como luna movible no se gasta porque ya es un todo entre comillas que puede ser movible pero que ha sido el resultado de estos otros gastos improductivos que se han dado y esas confrontaciones directas que se han generado el cristianismo tienes toda la razón el problema dice Batel del cristianismo es que genera la propiedad y ahí es que arruina todo lo que tiene que ver con el gasto improductivo que anteriormente se daba esa lucha que tiene Batel frente al cristianismo y el concepto de propiedad más no frente a la religiosidad retomo por eso la crítica de Sartre Batel es un místico religioso que estaba a favor de la religiosidad más no de la religión como autoridad como recuerden la religión sin Dios por eso el Dios se hace entonces me parece muy interesante que lo tengamos ahí y dentro de las teorías del exceso si bien digamos nuevamente la teoría la la cooptación de la axiomática capitalista como el punk o como esos gastos de excedentes como la absenta reponemos recuerden el lado verde este licor que tomaban los expresionistas impresionistas el mismo Van Gogh en el siglo XIX donde era un licor que generaba una gran cantidad de dinámicas frente a la destrucción autodestrucción pero también a través de la expresión también ha sido cooptada por el sistema nuevamente la axiomática capitalista y es la teoría del exceso no es que promulgue o beatifique la embriaguez absoluta como forma simbólica del gasto improductivo sino que comprende que hay gastos improductivos que son no llamemos juicios de valores positivos o negativos sino que son más duraderos y estables y liberatorios que otros este gasto improductivo de la embriaguez absoluta puede recaer también en una dominación de la axiomática capitalista y de un discurso propio del intercambio utilitario del discurso capitalista para cooptar al individuo bueno entonces la teoría del exceso debe estar ligada no a través de la crueldad sino a través de esos excesos de gastos del excedente que nos permiten vínculo con el otro la embriaguez absoluta no nos permite el vínculo con el otro sino la negación del otro bueno bueno si si retomamos que sería de los poetas malditos sin la absenta por ejemplo y el opio no seríamos no hubiera existido pero bueno es la crítica es la crítica que tenemos que hacer entonces el arte es el resultado del gasto de esa energía ese gasto de energía que es necesario ser gastado porque si no lo gastamos hay una contención absoluta de energía que luego deviene en las guerras que nos describía Tyrone en la actualidad y en la construcción de ojivas nucleares en lugar de otras formas y la lucha de clases la lucha de clases la lucha de clases perdón tengo ah bueno frente a lo local me parece muy interesante la recontextualización que tenemos de lo que se dice frente a lo que se habla y frente a lo local es muy interesante cuando dices que en Colombia no hay un gasto improductivo no hay un excedente recordemos que el gasto improductivo no solamente es frente a lo material sino también frente a lo simbólico y este gasto improductivo ha sido gastado negativamente frente a la construcción del otro como enemigo la construcción del ánimo interno por ejemplo en todo lo que sucedió con las escuelas de las Américas el plan Cóndor en Latinoamérica en Colombia en los 60 es como nos gastamos ese gasto improductivo a través de discursos de odio por eso Colombia está tan polarizada que siempre se ha sustentado a partir de buenos y malos es un poquito el discurso judío cristiano que tanto amañamiento han tenido en los discursos de derecha y ultraderecha en la política contemporánea los buenos contra los malos el enemigo el eje del mal que también están reutilizando esta semántica propia a la segunda guerra mundial los malvados el mal que también lo utilizó Bush para justificar la invasión y aniquilamiento de Irak que también se sustentó a través de la guerra como mediación para supuestamente llevar la democracia y la lucha de clases dice Batel lamentablemente las las sociedades obreras o la revolución obrera lamentablemente solamente dice él ha encontrado en la lucha violenta la manera de poder gastar ese excelente de energía por eso era muy propio de las revoluciones por ejemplo la cubana las revoluciones de izquierda con las guerrillas la aparición de guerrillas en latinoamérica en colombia entonces solamente fue encontraron lamentablemente en la violencia política o la violencia de sangre el único medio para ese gasto improductivo ese derroche improductivo entonces él propone que la lucha de clases debe ir más allá del cuestionamiento bélico de la confrontación armada para darse confrontación de ideas para esa devaluación o esa descentramiento entre el discurso del amo que tanto nos habló entonces la lucha de clases está imperante allí en lo que dice Batel que si bien solamente se había dado en su momento como una forma de lucha violenta posteriormente en el 71 con Salvador Allende en Chile pudimos ver que se puede generar una lucha de clases o un gobierno obrero a partir del voto de la movilización el discurso de la lucha de clases digamos que actualmente ha sido desactualizado se lo ha querido retomar como algo anacrónico pero se ha resignificado en la lucha de mujeres en la lucha de los movimientos indígenas en la lucha de las comunidades afro en las luchas de la población LGTBI que ha permitido como lo dije anteriormente que estos estados de gracia como el derecho al voto de las mujeres que se dio con Rojas Pinilla en los 50 el derecho al aborto que se dio con la promulgación de la corte constitucional no aparezcan de la nada no es que la ley sea el resultado de la gracia divina de unos juristas que decidieron otorgarle a alguien el derecho sino que ha sido el resultado de las luchas constantes entre los oprimidos y los opresores si no existiera ese gasto improductivo en algún momento de confrontación no estuviéramos en este estado de gracia o bienestar que todavía falta mucho por construir pero que venimos poco a poco construyéndolos el resultado de esas posibilidades que emergen la historia no se escribe ahora la historia es el resultado sobre todo de la suma de ruinas recuerden el ángel de la historia de Benjamin en la novena tesis de filosofía de la historia cuando habla sobre el ángel de la historia de Clint y como este ángel de la historia ha sido arrastrado por el viento del progreso pero él mira hacia atrás y ve como se juntan ruina tras ruina barbarie tras barbarie y que el progreso lo único que ha hecho es hacernos olvidar de la víctima y de alguna manera resignificar al victimario como héroe o como mesías en todo este asunto entonces la lucha de clases no es una lucha actual de solamente proletariado contra el capitalista sino también de los grupos marginados que han permitido que este estado de gracia en la cual vivimos en algunos momentos se den el derecho al matrimonio entre parejas homoparentales fue el resultado de múltiples movimientos de la comunidad LTVI que fueron reprimidos el derecho al aborto ha sido también el resultado de movimientos mundiales globales ese espíritu del mundo que nos permiten hacer este chico en Túnez que decide prenderse fuego como una forma reivindicativa y de represión frente al otro o también en el mayo francés también este estudiante que frente a toda la represión de De Gaulle y su ejército decide también prenderse fuego como símbolo de desesperanza pero también la esperanza de un futuro mejor que ya de alguna u otra manera lo estamos viviendo ya falta mucho lo retomo recordemos esa frase de Benjamin que la esperanza está dada por los seres humanos sin esperanza entonces la confrontación siempre va a ser el resultado por eso es una relectura que hace Battelle de Marx y del mismo Freud y entre otros el mismo sistema Nietzscheano entonces el excedente vuelvo y retero es como gastamos hacemos el gasto productivo de este excedente de energía a través de la violencia la guerra o a través de nuevas lógicas ahí también está el asunto el deporte los juegos los placeres sexuales no reproductivos sino pervertidos entre comillas hay otras formas pero también podemos construir esas lógicas de gasto productivos individuales que nos permitan a nosotros otras formas de desaparición de esta angustia de este estrés de este hastío y de esta angustia que nos ha metido la sociedad y la axiomática capitalismo es como derrumbamos y resignificamos la forma de convivir y de representarnos el exceso a través del gasto suntuario de este gasto improductivo espero haber retomado grosso modo la totalidad de las inquietudes sé que faltan muchos más pero esa es la idea ese juego de invitación a hacer una lectura de los autores a partir de sus propios ojos bueno muchas gracias Pablo Felipe quedan dos personas por participar mientras tanto quisiera antojarlos con las temáticas que tenemos para los próximos las próximas sesiones está el concepto de paz en el idealismo cantiano conocimiento y verdad a partir de Nietzsche estética marxista filosofía de la compensación ciudadanías en resistencia tras humanismo quiero recordarles que con suficiente tiempo les estoy enviando los correos con la información con las los archivos en pdf de las lecturas y que unos dos o tres días antes de las sesiones pues les vuelvo a recordar la temática la día y la hora del encuentro con estas dos últimas intervenciones de Juan Carlos en primer lugar luego David Pinzón terminamos la intervención por parte de los asistentes y luego Pablo Felipe responde esas inquietudes y por favor y pues nos da digamos que el cierre con con la intervención muchas muchas gracias buenas me escuchan adelante Juan Carlos ok buenos días a todos lo primero me gustaría que se aclarara una idea que es fundamental en en la evolución discursiva del texto que es lo sagrado y lo santo si lo sagrado y lo santo se identifica entendí que lo sagrado está relacionado con el sacrificio pero pues si se relaciona con lo santo lo santo también está relacionado con lo luminoso que es lo que es aterrador y fascinante a la vez que es atractivo y repulsivo sería como como claridad sobre eso lo siguiente es que veo que que el texto parte como de una análisis descriptivo que va revelando cosas nuevas pero tiende tiende hacia hacia un final normativo queriendo establecer digamos la la norma del gasto pero en su primer en su primer momento en su primer tiempo yo encuentro muy contradictorio los conceptos que que utiliza primero en cuanto a que el exceso sea algo más allá que de digamos de de una calificación porque exceso implica una medida y esta medida obviamente supone una base pero yo encuentro muy difícil hallar la medida del exceso es circular el texto cuando dice que que el exceso se constata en la civilización que es la civilización el uso que se hace ese exceso pero pero pues un término queda definido por el por el otro y hay un razonamiento obviamente circular porque el exceso queda definido por la civilización y la civilización por el exceso lo que sí se constata es que hay una hay una hay una energía disponible eso eso ya eso es fácil de constatar y esa energía está disponible tanto si la conocemos como si la desconocemos o sea su disponibilidad no depende del conocimiento que tenga de eso el hombre ahora bien de ahí seguimos viendo que cataloga este gasto de lo que estaría disponible sin poder tener la medida de su exceso o no se gasta de manera productiva o se gasta de manera improductiva y esto lo hace para para ganar los términos de una posición que yo encuentro falsa porque no hay gasto productivo que no escape a la improductividad y esto por por digamos basándonos en la segunda ley de la termodinámica no hay gasto por productivo que sea que no genere entropía e improductividad por lo tanto y lo contrario también no hay gasto por improductivo que sea que no sea productivo ¿por qué? porque todo gasto que es un cambio en el término en las medidas de la energía o sea todo gasto implica un trabajo y todo trabajo es una producción entonces yo veo que el texto se mueve superficialmente generando estos puntos de posición pero una mirada más detenida me parece que los erosiona y aquí viene digamos el tan denostado concepto de utilidad pues realmente no la utilidad está relacionada como el producto del gasto productivo o como una medida del gasto productivo pero pues primero se ve que no hay gasto productivo que escape de la improductividad y tal vez sea esto simplemente una forma de querer escapar como más bien a la a la estupidez del gasto a una cierta estupidez del gasto que que pues no podemos pedirle a la inteligencia humana que se alinee con esto esto que esto que tal vez nos hace pensar que que sin ninguna de las miradas que hacemos del gasto en su aspecto productivo e improductivo se alejan en una de la otra estableciendo esa oposición realmente pareciera que 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 la actividad humana no puede no puede escapar esa la improductividad o sea no puede escapar esa actividad y lamentablemente son gastos de esa improductividad tanto la guerra como como bueno la producción de arte o el erotismo me parece que que el texto no logra superar ese ese hecho de la actividad humana tampoco 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 algo que en lo que no estoy de acuerdo es que pareciera que que lo que propone batalla es es volver como a un paganismo anacrónico o como a una idolatría anticuada porque no no es como muy claro en este movimiento entre lo sagrado y lo improductivo y ya al nivel al nivel normativo que que lo entendí como una propuesta inclinada hacia hacia la cultura pero pues la cultura es algo muy amplio que incluye la guerra me parece que que hacen falta como otros como otros conceptos yo yo diría que el problema del capitalismo es que hace de la vida es como como tomando como modelo como un campo de concentración y hay otros modelos que podrían ser la fiesta y otro que que encontré que se me hace extraño y que no que no se hablara es el ocio entonces lo normativo debería como moverse más bien entre esas entre esos modos del gasto que podrían ser la fiesta y el ocio obviamente en relación también el trabajo pero en relación con la fiesta y el ocio gracias muchas gracias Juan Carlos adelante por favor David Pinson ¿aló? ¿se me escucha bien? si hermano fuerte y claro adelante ok quiero saludar a todos muchas gracias por el espacio realmente no pues no leí el texto porque porque creo que no estoy en la base de datos pero me uno digamos a estas bonitas mañanas de sábado para reflexionar con ustedes realmente me ponía a pensar un poco de la contemporaneidad y pasar estos discursos de si no estoy mal Felipe como de los 70 70 80 digamos teniendo el contexto de ahora con una con una con un conflicto europeo el mismo conflicto de de siempre quizá con con la sofisticación de de armas y con la sofisticación de de medios para divulgar esa digamos esa máquina de guerra o esa o esa esa máquina de ideología y no de digamos no de no de realidades o no de verdades me ponía a pensar por lo menos que que ahorita viendo viendo a Residente y diciéndole un pocotón de de digamos de de ideas no de balas sino de de palabras a a J Balvin y no solo a J Balvin sino al sistema completo a al sistema de la música la producción eh a ese exceso a ese exceso sofisticado que 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 es la industria de la música eh me ponía a pensar un poco que quizá quizá las sociedades podían propender más digamos es un acto de resistencia propender más por esos espacios eh que son catalizadores a a digamos a los espacios de 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 violencia pues física ¿no? Los olímpicos funcionaban en los en 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 digamos funcionaban en los griegos antiguos eh porque porque no solo era el el gasto sino era también en el honor ¿no? Hoy es la fama hoy es el dinero hoy es hoy es quizá eh otros digamos otros factores pero me parece interesante muy interesante que que esos que estos discursos se lleven a o nos nos inviten a reflexionar a prácticas digamos prácticas culturales prácticas de aula prácticas eh cotidianas en la que en la que de verdad digamos haya haya un gasto de energía en función a eso y alguien alguien preguntaba sobre sobre bueno y la depresión y el estrés y todas estas cosas contemporáneas pues pues siento que 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 son antídotos o sea pueden ser antídotos para 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 los fines digamos individuales que se quiera o colectivos entonces en ese sentido creo que 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 en todas las esferas de la de la de la educación debe haber esos esos casos me recordaba mientras escuchaba a Felipe con con las digamos con la con los con los ejemplos que daba del arte eh Schelling creo que era el que hablaba de que una educación artística digamos iba a generar en plena época no en plena época donde donde la educación era central y donde había que educar al pueblo para hacer la revolución etcétera el arte digamos era central no más que para este pensador por lo menos más que que la la que la razón digamos ilustrada de que iba a quitar cabezas y y después iba a a derribar judíos no eh recordemos que la razón digamos es la máquina por excelencia de guerra y y digamos es que es con la razón que se que se que se elimina al otro no entonces en ese sentido a mí me llama la atención digamos el 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 llevar a las prácticas y eso y en eso en eso es es más fucultiano que que digamos que estos pensadores que como a Tyron a mí se me dificultan mucho leerlos pero 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 Foucault lo decía claro o sea eh si se nombra pero se digamos la 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 razón y la sin razón se 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 evidencia en las prácticas no en las prácticas docentes en las prácticas eh de gobierno y y y los invita yo creo que a pensar en eso a qué tan qué tan qué tanta eh estas prácticas de 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 arte de de expresión de sentimientos el arte por el arte no el arte digamos por por el por por la venta pues puede darnos yo pensaba en esa canción de residente ya termino ahí por para no alargarme y es que eh si residen quizás si si residente no recibiera el billboard si no recibiera los Grammy y y y quizá de pronto no no vendiera sino que se quedara allá con lo que tiene y y simplemente se dedicara en su barrio en Puerto Rico a educar niños en en todo lo que hace eh yo creo que sería una resistencia eh mucho mayor de pronto no lo escucharían todos pero pero creo que la resistencia como como también diría Foucault y y y otros pensadores que han desarrollado la idea está en el está en el sí mismo y y yo creo que la revolución termina siendo revolucionarse entonces de verdad que gracias por la por las por las por las ideas tan claras para lo Felipe y y bueno dejo esas como como esas esas pequeñas reflexiones y no sé qué pienses de la de la de esto de residente y que es contemporáneo ¿no? es contemporáneo y es una una forma digamos de también de ir con el sistema con el sistema mismo pero como todo como el sistema lo hace todo producto pues la resistencia también en ese tipo de resistencia se se convierten en en también parte de un producto y un hot dog como dice él muchas gracias gracias David y gracias Juan Carlos me hiciste recordar un poquito a lo que pasó cuando Camille gana el premio Nobel de literatura no se presenta no lo recibe o como cuando Thomas Pinchon gana el premio Pulitzer por su novela arco iris de la gravedad manda un payaso a recibirle todos estos juegos que lo que tratan es desmitificar y desmontar lo institucional como como algo que copta un poquito lo que la crítica que tú haces es que con qué valor moral este cantante residente decide criticar a alguien si juegan en las mismas lógicas pero Deleuze hablaría un poco de que el problema o el asunto no es desmontar el capitalismo sino que utilizar las herramientas que nos ha posibilitado el capitalismo para desmontar ciertas lógicas del capitalismo aunque Foucault luego recuerdo en los 80 cuando Mitterrand llega al poder que es uno del primer presidente socialista en Francia Deleuze apoya a Mitterrand Foucault también en elecciones pero cuando ya llega al poder Foucault le recuerda a Deleuze de que el filósofo o la filósofa siempre tiene que estar en contra del poder que no si bien lo apoyo siempre hay que estar cuando ya llega al poder una nueva posibilidad no se olvide que siempre tiene que estar en oposición un poquito podríamos hacer en 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 vía con lo que está sucediendo en este momento de toda movimiento progresista que estamos apoyando a Petro pero que cuando llega al poder no quedarnos en esta zona de confort de aplaudirle todo o saludo a la bandera sino también estar esa consecuente crítica que permanente tiene que haberse entonces ese análisis de la industria de la industria cultural que muy bien nos hablaba la escuela de Frankfurt Adorno y Holheimer y que también como tú dices esa crítica al logos al falo al falo como no como el pene biológico sino ejercicio de poder por eso Derrida de la granatología habla del falo gocentrismo esa cuestión recordemos que el símbolo uno de los símbolos de del movimiento feminista es la gorgona pero no la gorgona decapitada porque la gorgona decapitada es un mandato masculino de la del corte de lo femenino de la instalación de de la mujer como objeto de producción meramente masculino entonces la gorgona la medusa es un símbolo que petrifica al patriarcado y de todas estas asuntas gastos improductivos frente a lo que nos comentaba un segundo rápidamente Juan Carlos mira que este ejercicio de entropía me recuerda mucho la película de Christopher Nolan es como volvemos a un estado natural lo que ya está disperso este ejercicio también simbólico en relación al arte recordemos a Lacan cuando dice que la realidad se describe mejor en formas de ficción creo que es un elemento fundamental recuerdo también el concepto de lo minoso un poquito para relacionar lo sagrado y los santos y tienen comunión lo tienen lo tienen claramente los sagrados está relacionado con el sacrificio muy bien y el santo o la santa es el resultado solamente se es santo santa en la medida que se sacrifica el cuerpo recordemos los santos en la edad media eran aquellos o aquellas que por una iluminación divina veían en la necesidad de sacrificar su cuerpo o sus placeras para poder llegar a ese estado de gracia que hablábamos con Manuel entonces si hay una relación entre lo sagrado y lo santo lo santo sería la materialización del estado del sacrificio y lo sagrado comprende hay un libro muy bonito de Sionan que se llama de lágrimas y santos que te invito a que lo leas y esto si es lo minoso el concepto de lo minoso que viene de lo siniestro recuerdan a Schiller cuando dice que lo retoma luego Freud que que dice que lo minoso es aquello que teniendo que estar oculto aparece en cierto momento en el inconsciente en los sueños y retoma mucho Freud con este cuento del hombre de arena de Kahneman para hablar de aquello que aparece a los ojos con ejercicios de castración y todo este acento el problema a veces es que podemos recaer en lecturas con un carácter cientificista y ese es un problema que podemos recaer y es algo que tenemos que no evitar pero sí implicar dentro de los análisis una resematización de los conceptos que retoman algunos pensadores y pensadoras puede estar resematizado frente a las lógicas propias de la matematización del ejercicio por ejemplo tengamos para hablar un poquito del gasto improductivo cuando tú dices que no hay gasto improductivo que a la larga se convierta en productivo hay un gasto improductivo y otro productivo el gasto productivo para retomar la sexualidad diría Batel que es la sexualidad con fines reproductivos ese es el discurso totémico que la religión y el discurso capitalista nos metió durante muchos siglos en la sexualidad con fines meramente reproductivos eso es un gasto productivo que busca una productividad pero cuando comienzan todos estos ejercicios del placer ya desde la Roma o la Grecia clásica donde la sexualidad no puede tener unos fines productivos sino meramente una consolidación de los ejercicios del placer vemos que el discurso de lo productivo carece de sentido en este sentido en esta ocasión y entonces si hay un gasto improductivo de las sexualidades marginales la sexualidad ya no vista como un mecanismo para poder acceder a la reproducción de la especie sino más bien como un ejercicio de placer por eso aparece lo erótico por eso aparece todos los ejercicios de esas lógicas del placer que también es una discusión bastante interesante que tiene Deleuze y Foucault placer por Foucault y deseo por Deleuze pero entonces pueden haber gastos improductivos que a la larga no se conviertan en productivos que han sido cooptados por el sistema capitalista con fines productivos pero si puede existir esas esas luchas estos espacios por ejemplo esto que de alguna u otra manera ayuda a romper la estructura de las lógicas del sistema y escenarios retomo los movimientos sociales son gastos improductivos que tratan de derrumbar un orden social y transformarse en ejercicios decoloniales en ejercicios resemantizados que posibilinen en otro entonces la invitación sí hay la invitación es que busques este libro la parte maldita recuerda que la noción de Gasta lo escribe en el 33 entre guerras todavía no conocía lo que era el fascismo en su esplendor el fascismo comenzó en el 33 cuando Hitler es nombrado canciller creo que es así pero la parte maldita la escriben en el 49 ya después de todo lo que pasó con el nazismo y el fascismo y tiene muy buenos análisis de la economía general por ejemplo hay uno que se llama la guerra considerada como un gasto catastrófico de la energía excedente entonces ahí hay una crítica que hace sobre los gastos improductivos en relación a la guerra y demás entonces la noción de gastos es un ensayo que puede ser suelto pero puede entenderse como una introducción que posteriormente retomada en la parte maldita que es mejor elaborada si a veces los textos tienen esa intencionalidad de contradecirse con la con la idea de que sea el lector quien los interprete a recuerdo nuevamente la muerte del autor de Foucault o cuando esto no es una pipa de Magritte recuerden esa pintura que está la pipa y abajo el concepto esto no es una pipa la palabra entonces esa esa contradicción lógica que algunos cientificistas dirían que entre signo y significante o el significado y significante ahí no pueden no pueden haber diálogo pero hay una intencionalidad más allá del cientificismo y la matematización de los conceptos entonces la invitación es releer en la parte maldita y entender que el gasto improductivo pueden ser catastróficos pero también suntuarios y nuevas formas de decolonización que podría ser un concepto muy reactualizado de lo que están tomando actualmente las sociedades en vía de lo que se va a hablar próximamente las nuevas ciudadanías que es esas luchas sociales que se han dado en las sociedades en las sociedades urbanas y rurales frente a esa exigencia de derechos que vienen apareciendo pero bueno el tema no se agota el tema es muy pero muy interesante y es simplemente una apertura un prolegómeno un exergo como dice Derrida a lo que puede ser un encuentro con el mismo bateje Muchas gracias Pablo Felipe reitero los agradecimientos a todas las personas que han asistido que han participado que han contribuido bien con la relatoría bien con el protocolo con las inquietudes cordial invitación entonces en el transcurso de la semana entrante les estaré enviando nuevamente el material para el próximo 12 de marzo un fuerte abrazo muchas gracias y buen almuerzo y buena tarde feliz tarde a todos que estén bien hasta luego gracias gracias hasta luego bye bye chau chau